Estamos con dos galanes, acá el señor Renato Muster, el señor Julio Milostich, ¿cómo les va? Bien, muy bien, excelente, estamos muy contentos. Protagonistas de uno de los éxitos televisivos más notables del último tiempo, son parte por supuesto de estas teleseries vespertinas del mega que son realmente increíbles el fenómeno que se da en un horario que antes era de otros perfiles y de otros formatos. Tal cual, tal cual. Tal fenómeno que se les ocurrió copiar, así cara y palo, copiaron, plagiaron y lo llevaron al teatro. Sí, somos unos malandros. ¿Qué onda? Pues al secreto de Camarí, verdades casi ocultas, gran parte del mismo elenco de la teleserie se va al teatro con esta comedia delirante ahí y totalmente, ¿no le cobraron de este, no les van a hacer un juicio por copia de derecho de autor y todo eso? No, primero es una obra original absolutamente, pero tuvimos que pedir permiso, sí. Ah. Sí, a nuestra jefa, a la que nos rencoré, le pedimos permiso, al equipo de producción y todo, ahí está todo autorizado, porque además es una alianza con mega, con la unidad de nuevos negocios, por lo tanto estamos haciendo una... Ah, está la madre del cordero. Sí, es absolutamente transparente. Claro, absolutamente transparente. Pero está bueno que se puedan dar estas posibilidades de hacer, de que tenga un valor agregado todo, porque que no se quede todo concentrado ahí en la pantalla, ¿no? Sí, eso es lo bonito, eso es lo bonito y lo importante, como dirían por ahí, y el contacto con el público, los personajes que están viendo el público cada tarde es muy entretenido, es muy interesante. Julio, ¿y cuáles son estos secretos de camarín? Así como, ¿qué les pasa a ustedes en los camarines? No, 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 no digo en las partidas de fútbol, ¿ah? Esos son peores. Pero ahí en las esperas, mientras tienen que esperar entre escena y escena, ¿qué cosas tan sabrosas como para que inspiren una comedia? Precisamente esa es la inspiración. Surgió ahí en unas conversaciones que tuvimos con el Renato y se nos ocurrió la brillante idea de... Primero era como un poco más denso, no era tan comedia la idea primigenia, un poquito hablar de verdad, de lo que le pasa a los actores, un poco contar la vivencia. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Lo que les pasa a los actores que de repente se quedan sin trabajo? ¿Qué pasa en ese lapsus en que no hay pega? ¿Cómo nos rebuscamos la vida? Pero pensamos que no teníamos que ir a llorar ninguna carta, que teníamos que ir a contar las cosas entretenidas y las anécdotas que suceden, que son millones, entre los cafés y los cigarros y las anécdotas. Igual esto va de la mano de un grupo de actores que proyecta que se haga sin pega pronto. De hecho, yo ya estoy muerto. Sí, el personaje, el señor Pedro ya murió, que era un malo, otra vez, Julio Milo. ¿Hasta cuándo vas a hacer mal? Hasta este año se acabó la maldad, este es un año donde voy a ser un personaje extremadamente buena persona. ¿En el mismo canal? Eh, de ahí les contaré, más adelante. ¡Oh! O sea, no, no es el mismo canal, porque de hecho ya el problema es que están muertos. No, y si no, ya he dicho sí, con mega Google. Sí, claro, vamos, vamos. ¿De quién le tenemos? No sé, todo puede pasar. O sea, en otro canal. Pero viene, viene un personaje más bueno que el pan. Ya. Vamos a probar cómo me va por ahí. A ver si no me matan esta vez. Bueno, pero esta vez te mataron así como, ¿sabes qué? No queremos más contrato contigo, por lo tanto se muere el personaje. No, 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 no. Por suerte eso está todo conversado antes de. Ah. Sí, sí, no, 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 me lo llevé de sorpresa. Ya. No, no, no. ¿Y por qué no te renovaron en el medio? Habría que preguntarle a los personajes qué se debe preguntar. No, yo ni un problema. De hecho, la teleserie no la hace el canal, la hace una productora externa. Sí. Claro. Pero no, todo muy bien, todo muy bien. Ahí estamos vigentes nuevamente, estuve un buen rato afuera. Y ahora, bueno, opté por la mejor posibilidad. Oye, ¿y tú, Renato? Yo, bien, feliz. Porque el personaje sigue vivito y coleando. Pero nunca se sabe. No, nunca se sabe. En cualquier momento, chau. No, o sea, aquí pasa cualquier cosa. Los vuelcos son inesperados. De verdad, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. ¿En la historia o en la vida real? No, no, en la vida real no. Está todo tranquilo en la vida real. Menos mal. Menos mal. Pero en esta teleserie no, no, no. De verdad no se sabe en qué momento te pueden desaparecer, hacer desaparecer. Pero es que además hay una cosa interesante. Esta teleserie ya debería estar terminando. ¿Te fijas? O sea, deberíamos estar llegando al final. Por lo tanto, casi había muerto Pedro. Se está muriendo casi al final de la teleserie. ¿Te fijas? O sea, entonces, pero lo que pasa es que se alargó. Porque les va muy bien. Debido al éxito. Entonces, ahora suena como todo extraño que se muera la Gladys, la Carmen Gloria Bresky, que es un personaje encantador, que se muera el Pedro, tiene cierta lógica, porque el personaje es malo, que se muera, porque están llegando al final. Pero suena extraño si la teleserie se alarga. Pero eso es algo que se dio en la contingencia de los resultados. De los resultados. Por eso es que suena como, ¿por qué? Si hubiera terminado la teleserie, ah, fantástico, te moriste. Un mártir, maravilloso. O sea, ¿están de acuerdo con el alargue? No estás, parece. Claro. Tal vez hubiera seguido con vida Pedro Maquena si hubiera sido pensado desde un principio los resultados, o sea, perdón, las permanencias de los actores y de los personajes hubiera sido distintas, ¿te fijas? Ahora, en la obra de teatro, cuando ustedes llevan toda esta historia y estas anécdotas, en final, cuenten una por lo menos. ¿Qué anécdota que realmente les pasó y que la llevan al escenario, Julio? ¿Qué realmente nos pasó? ¿Qué nos pasó realmente? Bueno, nos quedamos entregados. Eso fue durante un momento largo. Es muy inteligente porque cuando estábamos con Julio, Julio juntamente tanto pensar en nosotros discutimos y peleamos de política, de temas sociales. No, estamos de acuerdo, así que no hubo mucha pelea. En realidad no hay mucha pelea entre los actores, por lo menos de este elenco, simplemente puntos de vista distintos, nada más, pero íbamos todos para el mismo lado, así que era fómela y cuisión política. No a lugar. Pero finalmente, como dice Julio, era tal el drama a lo que podíamos llegar contando cada vicisitud de los actores que dijimos, hagamos una cuestión que es más delirante y realmente transformamos esta obra de teatro en una cosa bien delirante. O sea, el final que tiene es casi tan loco como lo que está pasando en la teleserie. Lo que la hace más, es muy teatral, ya, no es solamente, o sea, lo que se ha visto últimamente de llevar una teleserie al teatro, que es más como un show, cierto, que está bien. Como lo que hicieron los papás, por ejemplo. Exactamente, claro, que está bien en lo que es, pero Secretos de Camarín, que antes se llamaban de verdad es casi ocultas, tiene esa teatralidad, porque como empezamos con una idea primigenia que era distinta y no quisimos alivianarla tanto transformándola en comedia, que quedan resquicios de aquella conversación seria, de aquella obra, entre paréntesis, seria que queríamos mostrar, le da mucha teatralidad, porque se queda con esos resquicios anteriores. Oye, tú sabes que nos están a través de nuestro hashtag Cooperativa Conversa, que les pedíamos a nuestras auditorias y auditores que sí, qué recuerdo tenían del primer día de clases. ¿Ustedes se acuerdan? Primer día de clases, pantalón corto, cortito, con bototos, me acuerdo, estando en marzo, pantalón cortito, así en esos años, lloré mucho, sí, lloré, había un mamón, entonces lloré como perraco, creo que no le solté los brazos de mi madre, en fin, pero después se me olvidó con las galletas que nos daban esa fortesán y esa leche que nos daban, ¿te acuerdas? Del Estado, no te acuerdas, claro. Entonces lo pasé muy bien comiendo galletas. ¿Qué le decía no tomas de desayuno en el colegio? No, no, no. Porque allá en Argentina todo era muy distinto. No, oye, en el colegio particular seguramente no, yo era un colegio fiscal. ¿Y tú, Julio? Yo de pantalón corto, nada. Adivina por qué. Claro, allá en el sur. Allá en el sur, nada con los pantalones cortos. No, creo que me devolví con mi papá y con mi mamá el primer día, que no sé si me quedé, no me acuerdo si me quedé en el colegio. No, 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 nada. Siempre fuiste difícil, Julio. Siempre. No se te ha pasado. Que era rebelde, que no quería saber nada. No, qué rebelde, no quería estar solo. O sea, no tenía una miedo de estar, de quedarme en el colegio sin a nadie que conociera. Pobecito. Pollichito. Pobichito. Sí, por supuesto que mi papá no me dejó irme con él y me quedé en el colegio. O sea, así el papá. Listo. Chau, se acabó. Se acabó. Este es muy puntarenense. Y tomamos ese rasgo y tenemos una escena completa de puntarenas, porque también Ricardo Vergara, que es otro del elenco que hace Franco, mi hijo, son los dos de puntarenas. Por lo tanto, tenemos todo un segmento de puntarenas en el que es muy divertido. Que el puntarenense en Santiago es muy divertido. No, es que hay un diálogo que hablamos así. Claro. Y el corazón descalza. De hecho, cantamos hasta el himno de puntarenas. El himno de puntarenas. Y hablan como patagones. A ver, ¿cómo van los patagones? Así nomás, ¿cómo van a estar hablando? Yo te la siento saliendo acá en la radio, hombre. No, no, está más loca. Está puro hueando, ¿no? Genial de escuchar. Y la República Independiente de puntarenas. Y el himno. A ver, no lo conozco. El himno, ¿no saben el himno? No. Te ha rodeado el cielo de hermosura sin igual. Te baña el Atlántico, te ves al Pacífico. Te acarician los canales que al estrecho van. Eres joya en que la engarza nieve, viento y mar. Que acarila, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la, ni la. Qué lindo, qué poético, precioso. Y la más bonita. El que come calafatea de volver a tus playas puntarenas. Donde anida mi querer. Ah, es bonito. Es un poco más estruendoso en la obra. Y te obligó a ir a comer. Y además que te acerca el mega, te obligó a ir a comer esas cosas del kiosco roca. No, yo había supursado. Pero que le dicen choripanes, pero que no lo son. No, no, no. No lo son, pero lo dicen. Mejor que eso, apenas volvió de puntarenas en sus vacaciones, se trajo un cordero. Ah, bueno. Se trajo un cordero y yo dije, yo tengo el cordero. Esas son palabras mayores. Palabras mayores. Y dijo, falta la casa. Yo dijo, yo pongo la casa. Y ahí, cordero al palo. Y pusimos la casa. Al horno. Al horno. No, pero es que olvídate lo que fue Cecilia. Olvídate. Yo quedé así con la guata. Comimos y tomamos alguna cosita. Y algunos mensajes de nuestras auditoras, auditores también de Cooperativa. Marcia dice, qué buena idea. Veo los resúmenes los fines de semana y enganché con la trama. No me pierdo la obra de teatro, sobre todo porque adoro la yoyita, dice. Con el hashtag Cooperativa Conversa. Y pregunta si Julio va a bailar salsa también. Esta vez, podríamos conversar después en la función. Ah, viste, viste. Viste, que genial verle. Saludos desde Macul, dice Carolina. Jessica dice, actorazos. Gaby Barriga dice, saludos. Un placer saludar y compartir. Un abrazo a Renato. Esto en el Facebook Live de Cooperativa. Cecilia dice, maravillosos actores, muy talentosos. Saludos desde Temuco. Y Bet Vidal pide un favor especial. Dice, cariños a estos tremendos actores. Ojalá me saluden, que estoy de cumpleaños. Saludos desde Pichilemu, la capital del salvo. Salúdenla, saludenla. Feliz cumpleaños. Un abrazo tremendo para ti. Muy feliz cumpleaños. Se me fue el nombre. Y Bet. Y Bet. Y Bet, un gran abrazo. Happy birthday to you. Y el último que destaco es Rubén. Dice Rubén Leuquén, saludos a Julio desde su puntalera. ¡Mir! ¡Oh, rechumandit! Se canta mucho la obra. Es muy musical. La Carmen Gloria canta espectacular junto a Julio, junto a Ricardo Vergara, que tiene muchas escenas en que se canta y canta muy bonito. Muy bonito. Y Julio que tiene experiencia en los musicales. Está inserto dentro de la obra. Hay una cosita, hay una sorpresa. Sí, hay un tremendo despliegue musical dentro de la obra. Qué buena, qué buena. Oigan, bueno, conversamos antes de salir al aire sobre el Oscar para una mujer fantástica. Ah, maravilloso. Tú la viste, Renato. Julio todavía no la ha visto. Yo no la he visto. Pero, a ver. No la he visto, pero bueno, como actor, como chileno, como todo, me siento súper orgulloso. Me gusta el texto de la Daniela, me gusta su vida, me gusta su vivencia, me gusta cómo se ha expresado y que ha puesto sobre la mesa un tremendo tema. Y nada, que lo ha internacionalizado y se ha hecho parte de la conversación diaria, que creo que es súper importante porque son temas tabúes. Entonces, nada, pues me alegro y le mando un tremendo saludo, abrazos, besos dentro de los millones que le tienen que haber llegado. Soy uno más que le da todo el cariño. Renato, tú la viste. La vi, me encanta, me encanta sobre todo el Pancho Reyes. O sea, de verdad, lo admiro al Pancho y tiene esa ternura en ese personaje que me encanta, ese cariño que tiene a su pareja. Y algo que dijo la presidenta que me parece fundamental, que es que no solamente se ganó un premio, se ganó la necesidad de instaurar el tema y obligar a la clase política a definir de una vez por todas el respeto por la gente distinta. O sea, de verdad, es necesario y ya nadie se puede hacer el leso. O sea, nadie puede sacarle el poto a la jeringa ahora, ni los de derecha, ni los de centro, ni los de izquierda. Tienen que ponerse de acuerdo porque es una necesidad básica dar conocer a la gente trans. Y en esa discusión nadie se puede perder. Es una necesidad urgente. Entonces, es más allá de un premio, más allá de un Oscar, cómo se ha instalado este tema en nuestro país como sociedad. Y eso parece fantástico. Y es bueno para la industria. Además, yo me quedo con algo que mencionarán en estos videos que grabaron así como de backstage ahí detrás, que decía uno de los hermanos Larraín, decía que son 15 años trabajando como perro. Porque esto además demuestra que el trabajo sirve, que el trabajo funciona, que no es una cosa al azar, y que es algo que también sirve para toda la industria y que viene también por años trabajando. No parte con los éxitos de estos directores y de este grupo, sino que es un trabajo que viene desde hace mucho tiempo. Tal cual. Y tienen un modo operandi que me parece que es muy potente, que es insertarse en la industria del cine a nivel internacional. Lo están haciendo con una ingeniería, pero realmente espectacular, porque están haciendo un tema promocional muy potente. Se están insertando en el negocio del cine. No solamente por hacer una película. No, ahora ya la están paseando por el mundo, están pensando mucho más allá. Ya no es el accidente de una película que llegó. Exactamente. No es el accidente. A propósito de secretos de camarín, estas temáticas, por ejemplo, aunque sean en clave de humor, ¿también se hablan? Temáticas sociales, de lo que se habla en las casas, de temas contingentes, en fin. Constantemente. ¿Como cuáles? Por ejemplo, este. Este, el tema de la diversidad sexual. El tema de la inserción de los actores dentro de nuestro propio gremio. Bueno, el tema de los inmigrantes. El tema de los inmigrantes es un tema constante en nuestros camarines. El tema, todas las temáticas, todas las temáticas están, porque son muchas obras también las que hay en el camarín, ¿te das cuenta? Claro. Por lo tanto, surgen muchos temas a raíz de nuestras realidades particulares y vamos trascendiendo y somos capaces de reinventar el mundo en esas horas de espera. No sé, de destruirlo y volverlo a armar mil veces. Exactamente. ¿Pero cuánto del personaje de la teleserie está en la obra de teatro? Porque, por ejemplo, si es este Pedro. Ah, ese es un tema. Ah, que es un malvado. ¿También es un malvado en la obra? Ese es un tema interesante, porque en la obra convive el personaje y convive el actor. Ah, ok. Esa es la gracia de la obra. Entonces está en constante movimiento esto desde que uno es Julio, pero en un rato está haciendo una escena y es Pedro. Se le comunica a los actores que va a morir Pedro, pero si muere Pedro, muere Julio. No, si muere Julio, muere Pedro. ¿Quién se queda sin trabajo, Pedro o Julio? Es ese delirio. Ojalá se quede Pedro sin trabajo. Obviamente. Total. Hay un juego de cámaras reinteresante porque ponemos cámaras, bueno, no quiero contar el truco, pero es muy bonito que nosotros funcionamos hacia las cámaras y se ve en la pantalla el funcionamiento de las cámaras. Estamos entrando al set desde que comienza la obra grabando acción y entran los personajes a la acción y después corten y entran los actores. Entonces ese juego constante de desdoblarse. Ahora es la primera vez que ustedes se cuentan públicamente secretos de camarín. ¿Por qué les llaman secretos? ¿Por qué serían secretos? ¿Qué tanto? Porque en realidad es un código que no se... Oye, Renato Muster, el reaccionador público de la obra. No, perdón, me equivoqué, me equivoqué. Y eso que no está con el celular. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Cuenta, cuenta, cuenta. Es un secreto. Ese es un secreto que van a ver en la obra. Muy, muy, muy importante. Yo soy el productor de la obra, entonces ha sido tanto el tema de la producción que lo incorporamos y actúo como productor dentro de la obra. Entonces es divertido que siempre estoy pegado al teléfono. No es de verdad así en los camarines en la tele. Es exactamente así. ¿Sí? Es igual. Sin ponerle ni sacarle. No, 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 no. Es así y peor. De hecho en la escena hay una obra muy... Una de las escenas que más me gusta, pero no se las voy a contar. Acerca del teléfono y su relación con los demás actores. Pero ¿hay algún secreto, Julio, que no se pueda portar a la gente? No, lo que pasa es que eso de, mira, eso de secretos se transformó en el tiempo. Al menos habíamos concebido como otro nombre para la obra y lo más cercano que pudo quedar por una cosa, no sé si de derecho o algo así, quedó como secreto de camarín. Que son secretos, pero ni tanto. Ni tanto, son códigos y son... Queremos mostrarle al público que nos vean esos instantes en que nosotros nos tomamos dos mil café y nos fumamos ciento cincuenta cigarrillos. ¿Tú fumas ciento cincuenta? Él sí, sí, en realidad. ¿Sí? ¿Y mantienen la cuota? Ay, qué desgracia. Acá salió, digo, ¿dónde está Julio? Está fumando. Está fuera, abajo, fumando. Yo públicamente debo decir que Julito, de verdad, por un tema de salud... Ya, pero te mocas triste. No, pero es que Julito, fuma demasiado, fuma demasiado. A mí me afecta porque creo que le está haciendo mal, mal. ¿Pero por qué dices eso? No, Julito, fuma mucho. No, si vamos a tratar de bajar la cuota, vamos a tratar. Pero va por el lado de las ansiedades, va por el lado... Por el lado de nada, que fumo desde hace años nomás. Adicción. Adicción, di por qué fumo. Di por qué fumo. Fumo por qué. Váyanos a ver la obra. ¿Por qué fuma? Yo creo que... No sé qué buena pregunta, pero va a hacernos toda esa pregunta. Hay un secreto que Julio no quiere contar y que sería bueno que lo... Secreto de Camarín. Lo mencionaron. Soy bueno para fumar. Hay una razón de ser. Es que no lo puedo contar porque sería adelantar casi el final de la obra, pero... Ah, el final de la obra. El productor está cargando lo sé. Ya, la Cecilia se está empezando a enojar ya porque tenemos muchos secretos allá. Sí, muchos secretos. A ver, ¿qué tanto? Tienes que ir a ver. Para que compres tu tazón. Oye, sí, es muy divertido. ¿Tienes el merchandising? Sí. Sí, es muy divertido porque como debo a tazones en la obra, va a entrar su tazón, me tu tazón. Al final la gente sale y ya hay un stand de tazones. Y hay tazón de verdad. No, la primera función que nosotros pensamos que nos iban a vender se vendió todo. Es que es el tema porque va pensado como en la trama, en la historia, pero no que se transformara después en un negocio. Sí, claro. Sale y la gente se encuentra con las tazones. ¿Qué hay en el tazón? ¿La imagen de usted? Secretos de Camarín, fotos de nosotros, los actores, en pareja, en grupo y todo. Pero espero que sea bonito, ¿no? Así, ordinario como el trofeo para... José, de José. No, son preciosos. Se vienen las toallas y uno de regalo. Una toalla, creo una toalla de Julio y Renato. Sexy, realmente sexy. A las playas y piscinas. No, para hacer cárcel después de la ducha. ¿Una con la del señor de la querencia? Claro. Creo que las que más se venderían serían las de Ricardo Vergara, porque Ricardo, mi hijo, Franco, es divertísimo. Es muy fitness, él. Y entonces es un chico que está, pero con su cuerpo, pero increíble. Está trabajado. Pero increíble. Y le sacamos provecho. Entonces las chicas realmente suspiran ahí con Ricardo, que está muy bien. Bu Burgos dice que son bacanes estos actores. Yo estoy de cumpleaños. Mañana, salúdenme también. Ya, saluden a Bu Burgos para mañana. Bu Burgos, ¿es una chica? Es el nombre, sí, una chica. Ah, es una chica. Uy, saludos, Bu Burgos. Feliz cumpleaños. Y es Bu Bu. Y es Bu Burgos. Sí, Jacqueline Sandoval dice, bella voz de Julio Renato, quiero que me canten cuando sea mi cumpleaños. Toquen saludos. Julio, deja el pucho. Y se le mandan ahí el mensaje. Parece que debería ser una pyme de saludos de cumpleaños. No es malo, no es malo. Al próximo montaje vamos ahí con... A agregar los cumpleaños. Claro. Un concierto, vamos a hacer un concierto. Tinita dice, Renato, un abrazo, eres genial. Saludos. Y Marce Rojas dice, que lindos ambos. Saludos cariñosos. Viste parte de los mensajes que también llegan a través del Facebook. Alguien me pregunta si yo viví en San Bernardo. Ah, sí. Claudio Puebla. Obvio, obvio. Viviste. Yo nací en San Bernardo toda mi infancia. Ya, Claudio Puebla, sí. Claudio, sí. Qué ganas de leer, yo no veo nada. Algo como que leo, pero no leo nada. Leo el cigarro, es el sí. Fuma menos. Claro, y si vivió en San Bernardo o tiene familia acá. ¿Todavía hay familia en San Bernardo? Sí, todavía tengo mi cuñada, esposo de mi hermano que falleció, pero está en San Bernardo. Sí, sí, todavía tengo variantes por allá. ¿Y la conexión con Punta Arena de Julio si trajo un cordero hace poco es porque sigue siendo total? Sí, siempre. Voy cada vez que puedo una o dos veces al año. Ahora estuve recién en febrero. Ajá. Sí, bien. Siempre estoy con él. Además que está toda mi familia allá. No, no, no. No tengo nadie acá. No, el pobrecito está solito. Cuando está allá manda fotos de todo, de todo. Claro, cualquier cosa le mando de los amaneceres, del arcoíris. Sí, ya, lindo Julio, está bien, gracias. Qué bueno que lo estáis pasando bien. Pero miren. No, la verdad es que lo único que quiero es que vayamos a hacer una función a Punta Arena. Sí. Ese es, sabes tú que en 30 años, yo te lo he contado varias veces, nunca he ido a hacer teatro a Punta Arena. Y si no es ahora, ¿con qué voy a ir? Si no lo vende Renato Munster, ¿quién lo va a vender? ¿Pero no puede ir gratis? Yo voy hasta, o sea, no, no con esta obra, porque si no me van a meter en el... Pero yo voy, no sé, hay nadie... Además que hay una sección dedicada completamente a Punta Arena, es muy bonita. Entonces ahí el alcalde de Punta Arena debería invitarlo. Sí. Ojalá, le mande un gran saludo. Oye, tu amigo Boric. Eso te iba a decir, Gabriel Boric. Yo no ocupo mis contactos políticos para esas cosas. Ah, contacto político. ¿Tiene contacto político el señor Julio Milastín? No los uso para esas tipos de cosas. ¿Pero los tienes? No, participé en la campaña del Gabriel, por supuesto. Pero eso de ir, oye, no va conmigo. Estoy ahí dispuesto para lo que haya que hacer, feliz de la vida, pero así como decir, oye, ya yo te ayudo, ahora llévame. No, no va así, pero... Pero de otra forma. Claro. Pero es que él tiene que decirle, Gabriel te va a llamar un amigo, y mandarle al Renato a alguien. Claro. Es un poco técnico para sus textos, pero olvídate, es una buena persona. Oye, ya van varias cosas que dice Julio de Renato, que eres bueno para el celular, ahora que eres técnico para sus textos. Di tú algo de Julio. Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que en mi rol como productor, yo creo que tengo muchas resistencias dentro del elenco. Muchas, en serio. Y Julio expresa constantemente esa como distancia que hay con él. Somos actores, somos compañeros, pero siempre el rol de productor como que me pone... Es antipático. Sí. No, no es antipático, es sorprendente. Yo quisiera tener un poquito de esa virtud. Yo con producción no nada, soy un cero a la izquierda. No puedes vender mi corazón. Sí, así que admiro a mi compañero Renato y... Con suerte uno produce el almuerzo, claro. Con cuea. Pero Renato, ¿cómo es este Julio Milostichas? Julio es primero un tremendo actor, gigante. Tenerlo en el elenco es un honor, imagínate, es fantástico. Tiene sus trancas. Sí. Tiene sus cosas. Ya la han sufrido. Sí, ya la han sufrido, ya hizo algo en un ensayo, de lo cual se arrepintió y tuvo que pedir disculpas y todo. Los mandé a todos a la cesta. Nos mandó a la punta del cerro. Nos mandó a la punta del cerro. Ah, le dio así un ataque de ira. Sí, le dio al casi. Sí, me da, me da la cinta. No, pero ahí nomás. Sí, ahí nomás. Váyanse, toda la... Un poquito, sí, sí. Ahora, razones habían. Ojo, razones habían. No era el cohete. No, no fuera el... Y de hecho generó un cambio inmediatamente en lo que estábamos haciendo, en la escena que estábamos haciendo un cambio. Ah, pero bueno, porque son dinámicas además de equipo que a veces hacen súper bien. Tal cual, tal cual. Sí, pero el resultado... La forma no fue la adecuada, pero el fondo, fíjate que sirvió muchísimo y creció mucho. Pero Julio, ¿tú eres bueno para que se suba la espuma? Me echa corta, sí. Me echa corta. Sí, lamentablemente, sí, una huevada que tengo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Soy una buena persona. Pero... Al final del día soy buen tipo. Imagínate si no fumara. Es un encanto. Le mando un gran saludo y cariño a todos los compañeros del Ilenco. Los quiero mucho, de verdad. Es un dulce y lo queremos mucho. Américo Alejandro Farías dice, señor de la querencia en cooperativa. Ja, 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 dice. Ratoncita dice, me encantan los dos. Silvia Calderón, bello los dos besos. Dulzura, dulzura. Mira, así se llama. ¿Desde qué edad se puede asistir a la obra? ¿Eso? ¿Solamente para grandes? ¿Niños recomendados? Absolutamente transversal. Niños, tal cual la teleserie. Perfecto. O sea, lo pueden ver niños, grandes. Lo van a pasar muy bien todos. De hecho, nuestros hijos la fueron a ver y son los que más gozan. Y ellas no dieron claro. Todos destacan que canta de maravilla Julio. Y también, mira, Patricio. Gloria dice, saludo desde Ottawa. Nos están viendo desde allá también. Eleazar dice, es de Punta Arenas, Bernardo Higgins. Buena onda el Julio. Saludos a todos, dice. Y Marcia dice, yo te apoyo, Julio, vamos a bailar salsa y fumarnos un pocho. Listo, estamos. Salido para el programa. Nos comunicamos por teléfono de producción. Bueno, secretos de camarín, verdades casi ocultas. Se presenta entonces desde este 10 de marzo. Sí, desde este sábado. Desde sábado a las 20.30, sábado a las 20 horas y domingo a las 19.30 horas en el Centro Cultural San Ginés en Malincroft 76, barrio Bellavista. Señor productor, ¿lo hice bien? Excelente, es decirle como siempre. Esto queda en la comuna de Providencia. De Providencia. El valor de las entradas. 12.000 general. 12.000 general en boletería del teatro. Boletería del teatro, sí. Y dale ticket punto CL. Perfecto. Triple W, dale ticket punto CL. Ahí es facilísimo, pueden comprar las entradas sin ningún problema. Mencionemos a los compañeros que están encantadores. La Viviana Rodríguez, que es mi dama, que está con nosotros. Oye, oye. Oye, oye, te ha hecho un encanto. Ricardo Vergara, que ha sido un hallazgo este chico, realmente se lo ha jugado. La Carmen Gloria Bresky, que la comedia la hace de taquito, de verdad, es impresionante. La Rocío Toscano, una pulguita chiquitita, preciosa y muy fácil de llevar ella, encantadora. Y Renato Monser y Julito 2007, dirigido por Cristian Zúñiga. La música la hace Hugo Manzi. La música es extraordinaria. Ah, Hugo Manzi. Sí, tremendo, tremendo. Muy bien, muchachos. Que les vaya súper bien, que tengan una excelente temporada. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Unas más, nos pasamos muy bien. Hasta la próxima, el señor Julio Milostich nos debe la primicia. ¿Dónde va a estar? ¿Qué personaje? No, personaje encantador, ya sabemos. Sí, por lo menos. ¿Dónde no? Ah, 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 no. Ahí les cuento. Oye, ustedes son una pareja explosiva, de verdad, se complementan de una manera extraordinaria. Explosiva, eso es. ¡Bum! Lo explotan. Viene cuando explotamos. No, son encantadores. En todos lados pasa esto. Lo pasamos bien aquí. Lo pasamos muy bien. Gracias por venir, chicos. Que les vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vamos comerciales. Gracias a ustedes.